Algún martes Tengo tras tu cuerpo La resaca de los granos de trigo Y pongo el pan cansado a la mesa Abro las ventanas De niño en niño Hay quien aún tiene esperanza Y da un cigarro de propina Hay quien aún puede parir una estrella Y entonces dan ganas de salir a la calle Y asustar a los perros Dejar una pena inquebrantable Al lado de tus paraguas rotos Dejar un sí triángulo en tu lengua Y torpes besos de portal Prepararnos para los ascensores De las resacas con espejo Dejar un silencio delgado en tu muñeca Pensar en Italia, en Nápoles Recordar La primera vez que recordé Y llevaba siglos sin verte Quejónico yo para tus columnas Era viento, viento Todas las hormigas que me caben En la biblioteca de mi palabra Alejandría Es el amor Y estas cartas con ojeras Estas palabras trasnochadas De cuando escribo Te quiero A lápiz A salto A vértigo A planta Es flipante Nubes de carne Para los que aulas perseguimos Toda la corta noche Y buscamos entre los contenedores Bolsas de suerte a gramo Como diría Sergio Y buscamos confundir un tobillo Con una aguja de coser Y buscamos entre las sucias manchas De nuestras ropas Los restos de una felicidad de vela O de lámpara Entre lo sucio Siempre entre lo sucio Buscamos y nos arremangamos Nos ponemos alarmas Y somos terriblemente meticulosos Y así vamos Al lado de los mendigos de noche Ocupamos las plazas Y nos ponemos entre medias De la policía y los besos Rompemos las farolas Por ser inservibles cuartos Para el amor Y nos comemos las sucias colillas De los que ya no están Y nos vamos rumiando sombras de noche Por estas larguísimas calles Con una sola memoria de Alquitrán Con una sola memoria Con unico Y así vamos Con unico Y así Suscríbete Y así Y así